El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, junto al delegado de Infraestructura y Obras, Diego José Jiménez, ha visitado esta mañana lo que en breve será una realidad. Estamos hablando del pasaje del arriero que unirá las calles Jimena y Pedreta y que servirá de homenaje a esta figura del pasado. Estos trabajos se han ido supervisando de manera periódica desde su comienzo y, como indicaba el primer edil, están ya próximos a su terminación, por lo que en breve todos podremos disfrutar de esta nueva zona. Bueno, se están cumpliendo los objetivos que estamos persiguiendo. Las obras están prácticamente terminadas, a parte de los detalles, lo que es las barandillas, el ascensor se está colocando hoy mismo también y estamos terminando, ultimando lo que son las obras. Estoy muy contento y muy satisfecho del resultado final de la obra. Lo que pretendíamos, creo que se ha conseguido, que era recuperar un espacio para la ciudadanía. Conectar, abrir, tender puentes, como siempre me gusta decir, para conectar la parte de Montevíñas con la calle Mar, calle Pedreta, conexión al centro, conexión también a la zona de aparcamiento de la parte de atrás. Bueno, son cosas importantes. Disfrutar de unas maravillosas vistas que vamos a poder disfrutar en este mirador, que es un pasaje peatonal, pero también un mirador. El arriero y dar homenaje a esas personas que dieron tanto en nuestro municipio. Manilva fue un municipio especialmente dedicado a estas personas, los arrieros que llevaban alimentos y productos por toda la comarca de la Serranía de Ronda, incluso del campo de Gibraltar. Creo que es un merecido homenaje a aquellas personas que en unos tiempos muy difíciles se dedicaban a este oficio en nuestro municipio. Y bueno, vamos a ultimar detalles para poner cuatro decoraciones y abrirlo en cuanto podamos a la ciudadanía para que lo disfruten. Esta obra, una de las más importantes del núcleo de Manilva, mejorará la movilidad y funcionalidad en esta transitada zona, además de convertirla en un lugar pintoresco. Este enlace vendrá a mejorar la accesibilidad a pie para los ciudadanos, ya que contará con una escalera y un ascensor panorámico para las personas con minusvalía, además de un mirador de extraordinarias vistas a Sierra Bermeja, nuestros viñedos y el litoral, a lo que hay que sumar esculturas ornamentales representativas de la figura del arriero y nuevas zonas de aparcamiento. De los detalles de este mirador nos hablaba también el delegado de Obras. Sí, así se va a llamar el paseo del arriero, pero lo más importante yo creo que es con esta calle Jimena, con la pedreta, porque este es prácticamente nuestro paseo marítimo de Manilva Pueblo, las vistas que hay desde aquí la verdad que son espectaculares y es un sitio, un rincón bonito de tránsito, que yo creo que va a servir no solo para el paso, sino para disfrutar. Seguramente vamos a ver cómo la gente se acercará por aquí, que ese era el objetivo, recuperar un espacio para tener un mirador, donde hacerse una buena foto para las redes sociales, que tan de moda están hoy en día, y seguro que lo vamos a conseguir. Este proyecto será una realidad, gracias a la buena coordinación entre Diputación de Málaga y Ayuntamiento, ya que el mismo ha sido enmarcado en el Plan de Reactivación Económica para Municipios de menos de 20.000 habitantes. La actuación supone una inversión de 150.000 euros por parte de Diputación y unos 33.000 euros del propio proyecto aportado por el consistorio.